Hoy en horas de la mañana acudimos hasta las oficinas de la Fiscalía de nuestro Cantón para dialogar con el fiscal el doctor Javier Manzanillas sobre los graves accidentes de tránsito suscitados en los últimos días. Han suscitado tres accidentes de mayor consideración, aparte de otros de menos importancia. Sin embargo, los tres de mayor consideración son los que justamente se han dado en el transcurso de estos días. Señaló además que no es de su competencia, ya que su trabajo está enmarcado en las investigaciones de los delitos. Sin embargo, recalcó prestar su ayuda si el caso lo requiere. Lo que nos queda claro es que la Policía Nacional acantonada en esta localidad deberían ser quienes den el primer paso para iniciar lo antes posible una campaña de orientación vehicular y no esperar lamentar otros accidentes. Como usted me decía, ¿qué es lo que tiene que ver la Fiscalía? Mire, dentro del control la Fiscalía, si bien es cierto, no tiene mucha injerencia porque el control, de acuerdo a la ley, lo hace, en este caso del Cantón, lo hace la Policía Nacional. El, por ejemplo, respetar una señal de tránsito, pasarse un semáforo en rojo, son atribuciones que le competen básicamente el control a la policía. La Fiscalía tiene que ver básicamente en lo que concierne a delitos, en lo que concierne a investigación de delitos, es decir, cosas más graves. Es muy placentero para este medio de comunicación poder informar a la ciudadanía el interés de esta autoridad para unirse en una campaña de capacitación que oriente a conductores y peatones para prevenir estos desastrosos accidentes que aquejan y muchas de las veces enlutan a familias enteras. Por supuesto, estamos dispuestos, la Fiscalía está dispuesta a reunirse las veces que sean necesarias y a contribuir en lo que sea necesario. Una campaña en ese sentido es sumamente importante. Por ejemplo, la Fiscalía podría informar cuáles son las consecuencias justamente de este tipo de casos. Por ejemplo, cuando una persona resulta herida, cuando una persona resulta fallecida, cuáles son, por ejemplo, las sanciones que pueden venir en contra de una persona que ocasiona estos actos. Entonces, yo considero muy importante esto no con la finalidad de asustar a nadie ni amenazar a nadie, no. No, sino más bien con la finalidad de prevenir y evitar justamente que muchas vidas salgan complicadas, con lesiones o en el peor de los casos inclusive fallecidas.